Hola amigos, en esta ocasión decidí acompañar al colectivo Humor Samario en una actividad social, donde les mostraré retratos de vidas invisibles para muchos a Mario. Gracias por ver el video. Este colectivo, conformado por los creadores de contenido Capacidad, Rachos y Víctor Brito, líder del grupo de baile de Angel Voice y conocido en las redes sociales como Víctor Comedy, tomaron la iniciativa de hacer una obra social con personas de calle, llevándoles un poco de comida al lugar donde habitan, la calle. Tenemos un colectivo y decidimos como que llevar los sueños a la realidad. Estas son acciones que se deben de hacer más frecuentemente, no solo en Santa Marta, en todas partes del país, del mundo, porque también los habitantes de la calle necesitan personas que les lleven alegría, que les lleven un momento de esparcimiento, que conversen con ellos, porque a pesar de que de pronto mucha gente los margina, no todos son como los pintan. Ellos también son personas que sienten, que tienen sueños, que de pronto por circunstancias de la vida tomaron rumbo distinto o el camino equivocado y se encuentran aquí, pero eso no quiere decir que nosotros debamos de apartarlos. Un proceso que hicimos a través de las redes sociales, por medio de los contactos del WhatsApp, amigos que se quisieron vincular a la iniciativa con mil pesos, mil pesos, nada más lo intentamos con mil pesos y logramos hacer estos alimentos, así que también agradecemos a esas personas que se metieron la mano en el drill, también se pusieron la mano en el corazón y aportaron un grano de arena a esta gran iniciativa. Entonces, bueno, aquí estamos gracias a ellos, porque todos fueron partícipes y fueron los que aportaron un grano de arena para esta actividad. Mira, aquí hay un amigo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Brian. Brian, vea, para que se coma algo ahí. Y en este recorrido se ven algunos talentos. Hola, ¿cómo están? Dios me lo bendiga por lo que están haciendo y sinceramente es viral. Muchas bendiciones para ustedes. Mira, yo no quiero especular. Dios me lo bendiga. Mira, se ven todos espectacular. He comentado en esta tarde una cosa atractiva, divertida en el pavimento. Yo he encontrado la gente, yo me anima. Solamente digo lo que estima. Esta humildad que Dios lo que quiere, sinceramente, es lo que me rima. Yo invito a la gente que se una a estas causas, no solamente a otras causas, sino a estas también. Que estas son las buenas, compartir con ellos, llevarles alegría, comunicarse, estar más en contacto con ellos, para que ellos no se sientan tan apartados de esto. No se les agua en los ojos, yo porque tengo la gafa puesta, pero está bien a uno se les internece el corazón. Ver personas que viven para los cinco niños que tienen en la casa, o sea, es difícil de verdad la situación. Yo apoyo con mi voluntad, con mi talento, para poder desplegarnos por esas partes donde podemos estar y entregarlo. Y vea, mucha gente feliz con ese poquito de comida que le ha hecho. Ojalá Dios del cielo nos va a seguir bendiciendo para darle a mucha gente y seguir alegrando corazones. La comida es sabrosa, especial, especial y muy bien. Desde el cielo, ha recargado el poder de Dios. Nos van a jugar una bendición de Dios, que muchas gracias a Dios, que les agradezco. Agradecer a ustedes que saben que nos lleven todos los días. Tengo plantas para vender agua, entonces esta comida es la bendición que me manda Cristo Jesús. Entonces, esto me parece algo muy especial, porque antes de que yo quieras comer, recuerden, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Majeta, Majeta, le habla el árabe costeño y los estamos invitando para la próxima vez. La próxima vez, no me quede mal, no me quede mal, que ya yo traje la plata, la plata. Pero también necesito de su ayuda para venir a ayudar a todos estos jóvenes que están aquí perdidos de las drogas. Vamos a ayudarlos, vamos a ayudarlos. De ti depende de que estos jóvenes salgan a lo bien, salgan a lo bien. El corresponsal Samario se une a esta iniciativa social del colectivo Humor Samario, apoyándolos en su gestión de recursos y así seguir realizando estas obras a beneficio de personas de calle. Los invito a participar con donaciones. Vamos Paesa. Vamos Paesa. Vamos Paesa. Vamos Paesa.